Hola queridos amigos, me da mucho gusto presentar para ustedes cantos propios del tiempo de Adviento. Son textos muy especiales, por lo general textos bíblicos, esta vez se trata del profeta Isaías, en un canto que en latín es Rorate, Xene y Super. Es un mismo muy bonito en latín, pero en esta ocasión es una composición, una melodía en español, que está en re menor, luego modula, parecería ser que a la menor, parecería ser como a fa, tienen tonalidades pues muy especiales o modalidades en lo que es el canto legoriano, pero es un canto muy bonito, ábranse los cielos, lluevan al Mesías. Ábranse los cielos, lluevan al Mesías, que es nuestro consuelo, nuestro Redentor. Claman los collados, ven ya Salvador, los serientos bravos, lluevan al Mesías. Llega el Redentor, llega el Redentor, y en el real sin río, pide ya el rocío, abranse los cielos, lluevan al Mesías, que es nuestro consuelo, nuestro Redentor. Oh Sol del Oriente, claro más que el día, la noche sombría se da al resplandor. Oh Sol del Oriente, claro más que el día, la noche sombría se da al resplandor. Oh Sol del Oriente, claro más que el día, la noche sombría se da al resplandor. Un yervo es la tierra, salsas sólo brotan, el vivir es guerra de la humanidad. Un yervo es la tierra, salsas sólo brotan, el vivir es guerra de la humanidad. Un yervo es la tierra, salsas sólo brotan, el vivir es guerra de la humanidad. Un yervo es la tierra, salsas sólo brotan, el vivir es guerra de la humanidad. Abranse los cielos, lluevan al Mesías, que es nuestro consuelo, nuestro Redentor. Un yervo es la tierra, salsas sólo brotan, el vivir es guerra de la humanidad. Un yervo es la tierra, salsas sólo brotan.